Hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseñito para primavera con flores unas margaritas y un acrílico en tono menta como pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente aplicada voy a estar realizando un apunte estileto de un largo número 8 voy a estar utilizando este cover de la línea de Mia Secret es el cover pink es un cover super bonito la verdad a mi me gusta mucho voy a estar dando el grosor necesario chicas ya que por lo regular a mi no me gusta encapsular los covers siento que cambian ligeramente su tonalidad y eso hace ver que ya no se vean tan bonitos entonces yo decido no encapsularlo esto es totalmente opcional ustedes deciden si encapsularlo o no en muchas ocasiones tienden a encapsularlo para ahorrar un poco de producto yo en ocasiones si lo hago cuando ya tengo muy poco producto de ese cover y quiero todavía conservarlo un poquito más de aquí a que lo vuelvo a comprar pero eso ya es un caso muy extremo chicas es muy muy raro que yo pase a encapsularlo o a menos de que vaya a aplicar alguna decoración por lo regular no lo encapsulo tampoco encapsulo el acrílico blanco ya que también tiende a cambiar ligeramente su tonalidad y se ve ligeramente amarillo entonces por ese motivo suelo no encapsularlo pero como les comento no por el hecho que yo lo haga quiere decir que ustedes también tienen que hacerlo esto es mi manera de trabajar ustedes pueden realizarlo a su manera a su gusto y pueden pasar a encapsular sin problema alguno voy a aplicar una segunda perla en área de tensión y voy a empezar primero a difuminarlo en mi uña natural lo llevo de un encaste a otro y empiezo a barrer suavemente hacia punta en esta ocasión realicé un set chicas bastante largo créanme que está por ejemplo estas formas que estoy utilizando son de la línea de valentino aparentemente es como un 8 pero viendo ya la forma y comparándola con otras formas que tengo el número 8 si queda un poquito más largo viene quedando como un XL entonces estas uñas van a estar un poquito más largas que un 8 yo voy a estar utilizando este acrílico es un tono pastel verde menta de la línea de valentino también que está súper bonito voy a estar aplicándolo solamente de borde libre a punta ya que voy a estar realizando un baby boomer voy a estar aplicándolo en una capa delgada chicas no quiero aplicarla en una capa muy gruesa para que me quede un efecto muy bonito si fuese aplicar este acrílico solo sin ninguna en ningún tipo de técnica o algún efecto pues no lo no lo encapsularía tampoco ya que este acrílico pues no lo necesita no necesita ser encapsulado es como el acrílico blanco tiende a secar perfectamente bien polimeriza muy bien entonces pues no le veo el caso tampoco de encapsularlo esto como les comento también es totalmente opcional de cada persona que decide encapsular o no su trabajo entonces como si lo voy a encapsular simplemente aplico una capa en delgado hasta el largo deseado que como les comento es un largo número 8 y luego voy a pasar a difuminar con el cover voy a estar difuminando con el cover el mismo cover pink de Mia Secret aplico una perla en área de tensión la difumino en mi uña natural la llevo de un encaste a otro y empiezo a barrer hacia punta nuevamente voy a aplicar una perla un poco pequeña donde termina es un poquito más arriba de área de tensión ya que sentí que ahí me faltó un poquito de producto sentí que no se difuminó demasiado así que decidí aplicar una perlita más voy a estar aplicando una perla pequeña también en área de cutícula y lo voy a difuminar hacia punta en la parte donde estoy aplicando el cover si tiene el grosor necesario ahí si aplique el grosor chicas tiene bastante altura entonces cuando yo pase a encapsular solamente voy a encapsular de mediación de la uña hacia punta si entonces solamente con una perla mediana va a ser más que suficiente para pasarlo a encapsular la uña del dedo meñique va a ser completamente con este acrílico en tono menta y esta uñita no voy a pasarla a encapsular voy a estar dando el grosor necesario con el mismo producto con el mismo acrílico de igual manera también voy a estar realizando la uña del dedo pulgar completamente con este acrílico en tono menta en un principio había pensado en realizar también un baby boomer pero pues al final me decidí de aplicar el tono menta para que resaltara un poquito más ya que sentí que estaba aplicando demasiado cover y quise que resaltara más el tono menta así que por ese motivo es de que estuve aplicándola completamente igual la del dedo meñique como la del dedo pulgar aquí también ya va a ser totalmente opcional si ustedes deciden aplicarlo realizar un difuminado agregar algún glitter alguna mezclita no sé como les comento cada gusto es totalmente diferente entonces en este punto chicas se me borró parte del vídeo en este momento cuando estaba grabando esta parte me entró una llamada y yo vagamente creí que si se había guardado esa parte pero no se borró cierta parte solamente es donde estaba aplicando el producto cerca de cutícula después pasé a limar a pulir como pueden observar aquí ya está el set limado y pulido y ahora voy a empezar con la decoración para eso yo voy a estar utilizando dos painting uno blanco y uno amarillo yo estoy utilizando estos que tengo y voy a estarme utilizando también un punzón pequeño y mi liner triple 0 voy a poner tres puntitos bastante separados en tono amarillo ya que voy a estar realizando unas margaritas solamente voy a realizar tres y quiero que queden bastante separadas tampoco quiero saturar esa uñita con muchas margaritas quiero que se vea algo muy sutil, muy sencillo y a la vez muy bonito entonces en muchas ocasiones chicas me preguntan que si no tienen painting ¿por qué otro producto se puede sustituir? sin problema ustedes pueden utilizar gel semi permanente simplemente que tengan una consistencia un poquito más pesada para que no estén procurando cada ratito el diseño ya que se utilizan un gel semi permanente algo líquido que es lo que pasa que se nos empieza a escurrir se empieza a expandir y tenemos que estar realizando de uno o dos pétalos para que no se nos expanda mucho y estarlo procurando cada ratito entonces el motivo por el cual yo siempre utilizo painting es porque siento que viene un poco más uniforme tiene una excelente consistencia y esto me ayuda a que no se me escurra el producto ahora voy a estar adhiriendo unos cristales en la uña del dedo medio para eso voy a estar utilizando el glue de la línea de exotic voy a primero enfocarlo en área de cutícula tratando de que quede en el centro voy a estar utilizando un cristal del número 16 dos cristales del número 8 dos cristales en medio de los del número 8 del número 5 luego voy a estar los complementando con tres figuras una que es una gotita y la otra es como un óvalo pero está ligeramente alargada y curviada es como si fuera una letra S pero no está tan pronunciada y al final en la parte de punta de la gotita voy a estar aplicando tres cristales uno del número 8 uno del número 7 y uno del número 5 voy a llevarlos a procurar en lámpara chicas en esta ocasión me hubiera gustado complementarlo con balines pero siento yo que de esta manera ya se veía muy bonito pero recuerden que siempre las cosas son opcionales a las chicas que no les gusta utilizar cristales pero les gustó el diseño pueden recrearlo sin la necesidad de utilizar cristales entonces pueden dejar la uña así completamente lisa o también pueden agregarle más margaritas a las chicas que si aman los cristales pueden agregarle un poquito más pueden complementarlo con balines o simplemente dejarlo así tal cual o omitir esta uñita con bastantes cristales y poner en todas solamente en área de cutícula a excepción de la uña donde aplicamos las margaritas lo lleve a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a estar aplicando mi finish gel que en esta ocasión voy a estar utilizando el finish de la línea de cupa yo trato primero de enfocarme en la uña del dedo índice dedo anular, meñique y al final, casi casi al final dejo la uña donde siempre pongo cristales ¿por qué? porque tengo que estarla contorneando tengo que hacerlo con mayor cuidado para no tocar los cristales, que no se pierdan los cortes y se vaya a perder el brillo que tiene entonces por ese punto siempre trato de dejarla al final la del dedo pulgar casi siempre es la última la última chicas porque siento yo que si la aplico antes como muevo mucho mi mano voy a pasar a dañarla entonces por eso siempre la dejo de última ya sea en manos de clientas o en mi propia mano aquí pues les acomodo un poquito mi mano para que puedan ver la uña del dedo pulgar la verdad que si me es un poquito difícil estar grabando esta uñita porque siento que se aprecia muy poco chicas pero voy a estarlas tratando de complacer de vez en cuando utilizando o realizando mejor dicho también el dedo pulgar para poder aplicar alguna uña no lo voy a hacer siempre pero si de vez en cuando lo lleve a curar el lámpara por 60 segundos ahora voy a estar aplicando aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios o simplemente denle like y yo me voy a dar cuenta que si fue totalmente de su agrado chicas recuerden que ya casi ya casi llegamos a los 50 mil suscriptores recuerden que tenemos un sorteo para los 50 mil suscriptores y si aún no están participando vayan y participen denle like sigan las reglas chicas para poderles estar ya realizando ese pequeño sorteo y entregarles cada uno de los productos ahora sí sin más nada que decirles nos vemos en el próximo video esperando que tengan un maravilloso día tarde noche dependiendo de donde me vean bye